Este es un trabajo que se está haciendo desde el municipio con apoyo de la provincia de Mendoza, lo cual queremos llegar en forma directa, que nuestro productor le dé el valor agregado a sus productos y puedan llegar a ustedes unos valores que realmente lo puedan comprar. Se comenzó hace un año y medio, se empezaron a formar cooperativas, en este caso tenemos al señor que es un productor independiente que viene a acompañarlos y para ver, digamos, cómo se debe hacer las cooperativas y cómo se debe trabajar en asociativismo. Nosotros en estos casos los acompañamos y le ponemos toda la logística y los medios para que lleguen, para que hagan sus primeras armas, teniendo en cuenta los valores irrisorios que ellos cobran y lo imposible que es para ustedes comprar cualquier tipo de producto de los que ellos generan como productores. Puntualmente, ¿qué vinieron a mostrar acá General Rodrigo? La cooperativa que yo pertenezco es Grupo 11, trajimos vino blanco, vino tinto y champán. Después hay otra cooperativa, cosecha, que trae lo que es fruta seca, dulces y bueno, y Juanón es Chuc, que es un productor independiente también, con sus frutas secas, sus dulces caseros, salsa de tomate, todas esas cosas. General Alvear es una zona rica en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Sí, Alvear es un departamento agrodependiente que, bueno, sí, nos basamos en la agricultura, o sea, tenemos fruticultura, viticultura, horticultura, así que bueno, es una experiencia muy linda poder venir a mostrar lo que nosotros estamos haciendo acá, General Rodríguez. Y están recorriendo todo tipo de exposiciones que le brinden la oportunidad de mostrar estos productos. Exactamente, la idea nuestra es, dado que, por ejemplo, General Alvear es el oasis sur de Mendoza, donde la ciruela Dayen, por excelencia, digamos, es el polo de la ciruela Dayen, y tenemos en este momento que solamente se hace un consumo interno de un 3%, que es bastante irrisorio, y eso es justamente por los precios que te decía. Cuando a un niño le estás prohibiendo comer una fruta por los precios y allá un kilo de ciruela Dayen se negoció este año a un peso.